Bueno, hola, los saluda Flora Martínez Después de dos años de ausencia de los escenarios porque dirigí mi primera película Vuelvo, vuelvo a casa con un espectáculo que se llama Bajo la piel porque el reto que tengo es que ustedes vengan a acompañarme y quiero que ustedes vengan a estar bajo mi piel y yo también estar bajo la piel de ustedes Creo que eso es lo que más me gusta del teatro es que siento que puedo meterme dentro de la piel de los espectadores En esta ocasión me acompañan unos músicos maravillosos en el escenario así que por todos los lados va a ser una noche muy especial Bueno, tenemos un repertorio de canciones muy espectacular porque yo especialmente quería canciones de esas como puñaladas traperas que lleguen y se metan al fondo del corazón entonces pues tenemos canciones como Procuro olvidarte La gata bajo la lluvia Ojalá que te vaya bonito Paloma negra y muchas más La vida es así Cuando te acabas Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo no sé de tu día Son cuatro fechas que tenemos 13, 14, 20 y 21 de agosto aquí en el Teatro Nacional La Castellana son martes y miércoles y apúrense porque todas las primeras filas de las cuatro noches ya están todas vendidas y estamos en 30% de descuento todavía Y yo me quedo aquí